Servicio Esencial, como decía Alberto Fernández, y reaccionaron de todas las maneras desde, particularmente, el grupo Clarín. Adrián, lo que vas a seguir escuchando ahora, mientras preparás el momento de humor y otra charlita que vamos a tener, tiene que ver con todo esto. Vamos a escuchar nosotros a la RETA, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, él es un... bueno, le llevaba el café a Macri, pero le dio una puñalada en la espalda y ahora él va a ser el candidato a presidente. El pobre Macri no sabe qué trole hay que tomar para seguir. Pero ha sido siempre un gran servil del grupo Clarín, con el que intercambian favores imaginables. Describirlos ya es molesto a esta altura porque son sabidos. Mire lo que dijo la RETA ayer, a propósito de la necesidad de que aquel decreto de agosto del año pasado se haga definitivamente realidad con respecto al servicio esencial que es la Internet. Alberto Fernández, sobre Internet, ¿tiene que ser un servicio público y que se enojen los que se tengan que enojar o están en desacuerdo? Lo que tiene que haber es mejor conectividad en la Argentina. Si regulamos como un servicio público no vaya a ser cosa que después no tengamos Internet o no tengamos Internet o la velocidad que hoy se necesita. Entonces, si el Estado quiere controlar todo, el riesgo que termine pasando es que después no tengamos Internet. Como no va a ser cosa que el remedio de la clase se pierde la enfermedad. De nada nos sirve. Es un Internet con un precio controlado que después no tenga la velocidad que se necesita. Esto de querer controlar todo el Estado termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Un bandido, como para ponerle el dibujo o la foto clavada en un árbol para que uno reconozca, sepa de quién se trata. Le respondió a Rodríguez Larreta Adrián Paenza desde los Estados Unidos. Preocupado por escuchar algunas opiniones como las que escuché de Rodríguez Larreta, por ejemplo. O ponerse a la Internet pública es como decir, mantengamos a la gente en la edad de piedra o mantengamos a la gente sin heladera o sin teléfono o sin calefacción. Es una cosa que me resulta incomprensible. No hay manera de entender. La definición de alfabeto a mitad del siglo XX era saber leer y escribir. Hoy ser alfabeto no alcanza con saber leer y escribir. Acá no hay derecho a que haya brecha. En este caso es criminal que haya brecha. Adrián Paenza, reforzando lo que nos comentaba otro Adrián Stoppelman, sobre lo que pasa en Estados Unidos y como le señalaba en Francia, en Holanda, etc. Viene a marcar la necesidad que hay hoy día. En algún momento va a ser un tema universal. Porque la diferencia que hay entre quien accede a Internet y quien no es muy grande. ¿Para qué lo vamos a explicar? Si esto se entiende, va de suyo, muy fácilmente. Ayer Gustavo López, el vicepresidente de Enacom, también le respondió al Servil Larreta. Lo que hace Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires para impedir la competencia, para impedir que ingresen otras empresas en beneficio de las dos empresas que hoy tienen cableadas en la Ciudad de Buenos Aires y que no deja que haya otros competidores. Quieren competencia en la medida que la competencia no afecte intereses instalados. Y no quieren regulación del Estado porque afecta intereses instalados. Para nosotros no es un negocio, es una necesidad y por eso tiene que estar regulado como servicio público. Y no queremos quedarnos ni con los contenidos de nadie, ni con la ideología de nadie. Simplemente que la gente pueda acceder y tener comunicación. Esas son las respuestas del doctor Adrián Paenza, de Gustavo López, de Enacom. Ahora, imagínese a cuánta gente llega lo que usted acaba de escuchar. Y piense a cuántos, lo que dijo Larreta, lo que dijo Larreta lo tomaron todos los medios de Mañeto y todos los medios que están alineados con los intereses de las corporaciones, de las grandes empresas, porque ahí están sus anunciantes, etc. Ser derecha implica la posibilidad de ganar muchísimo dinero en la labor que sea, en el medio que sea. En consecuencia, todos apuestan y juegan de esa manera. Lo de Larreta, diciendo esa sandez que manifestó, igual llegó a toda la gente. Y la gente no está demasiado preparada para la discusión. No hay manera de que se pueda discriminar qué es lo que está pasando detrás de lo que dice Larreta. Por lo menos, no hay manera para los que no están entrenados, los ciudadanos, los que trabajan de ciudadanos, que están entrenados para pensar y para advertir cómo sale este hombre a defender a las corporaciones y por qué las defiende. ¿Por qué las hace ganar mucho dinero? Porque se lo retribuyen en todo lo que significa la campaña y el blindaje que ya es obsceno que recibe de esos medios de comunicación. Entonces la pelea se hace muy despareja, demasiado, porque está el gobierno, está el Estado procurando de todas maneras dar un servicio que le llegue al pueblo y los representantes de lo que ellos llaman la gente, y sabemos lo que significa cuando lo dicen ellos, luchando para que las empresas siguen ganando enormes fortunas por encima de las necesidades de ser un poco más equilibrado y justo el país. Se le atribuye a Bertolt Brecht una frase en la que él señala que el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, del pan, de la harina, del vestido, del zapato, de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político tan torpe es que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nacen tantos males, el menor abandonado, que es el peor de todos, los bandidos, el político corrupto, mequetrefe y la callo de las empresas privadas, nacionales y multinacionales. Bueno, cuando leí esto pensé en Santilli y al pensar en Santilli tuve en cuenta lo que él dice sobre la gente. Y uno tiene la tendencia a reírse de lo que vamos a escuchar en instantes nada más sobre Santilli, hablando de la gente, la gente, la gente. Pero tendríamos que reflexionar un poco más. ¿Por qué Santilli dice sólo eso? Esa sucesión de naderías, de tonterías. ¿Por qué él mismo no se da cuenta que finalmente hace un papel muy triste? Se puede ser presidente como fue Macri y en realidad ser una cosa muy poco respetable. El respeto se consigue, pienso yo, que hay un camino en la política por el lado de una cierta coherencia dentro de lo posible. La política no es fácil en ese sentido. Se consigue por la transparencia de lo que se hace aún en los errores o en los cambios que se puedan tener. Creo que se hace el prestigio además con la sensatez de lo que se dice, con el conocimiento, con las pruebas que se ofrecen. Y por supuesto con los antecedentes cuando se ha sido funcionario de lo que se ha realizado. Y pensaba en esta frase, lo que es el analfabeto político y cómo ellos, en este caso Santilli, le habla a ese analfabetismo de la gente. Le habla a personas que no van a tener demasiado espíritu crítico sobre lo que está diciendo. Esto es lo que él piensa. Por suerte, hay muchísimos que apenas uno escucha lo que vamos a poner ahora en el aire, dice, pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está escondiendo? ¿Qué es lo que no puede decir eso? ¿Qué es lo que no puede decir? El problema de la gente es que los problemas de la gente, el problema de la gente de hoy es... ¿Cuántos son los problemas reales de la gente? Caminando con la gente y hablando con la gente. Bueno, un gobierno que está lejos de la gente. Cuando los gobiernos están lejos de la gente, los problemas de la gente es... ¿Vos crees que le sirve para algo a la gente? ¿No te parece que resuelve la gente? ¿Sabes qué me dice la gente? El tema de la gente son estos. La gente, la gente te pide... Eso es lo que la gente le está pidiendo, me dice la gente en estas recorridas. Y hablar con la gente. Yo veo mucha angustia en la gente. Le falta laburo a la gente. No está al lado de la gente. ¿Sabes qué me pide la gente? Los problemas de la gente. Y la gente que nos está viendo quiere recuperar la gente su vida. La gente que se queda sin laburo. La vacuna es de la gente. No hay que estar lejos de la gente. Que esté más cerca de la gente. Que el fin de semana pude hacer un poco de zapping y escuchar un poco de voces. De estas múltiples voces que se escuchan en esta Argentina preelectoral. Escuché a alguien que repetía, hay que hablar con la gente, que está cerca de la gente. No hay que olvidarse de la gente. Hay que acompañar a la gente. Hay que estar encima de la gente. Tenemos que estar atentos a la gente. Se ve que algún coaching le dijo, habla de la gente. Y estaba claro, ¿no? Cuando tenés que repetir tantas veces que tenés que escuchar a la gente y estar al lado de la gente. Porque no estás acostumbrado a escucharlo, a hablarle y estar al lado. Sturzenegger un día contó algo que no podemos poner al aire porque está dicho en inglés. Él contaba en inglés a una gente que lo estaba escuchando como con Durán Barba. Habían tenido una conversación en la que Durán Barba le decía que se portara como un imbécil político. Que no dijera nada de lo que importa. Por ejemplo, le decía, no hables de la inflación. Y entonces Sturzenegger le decía, pero ¿cómo no voy a hablar de la inflación si este es el tema fundamental? No, no hables de la inflación. ¿Pero por qué? Bueno, porque si hablas de la inflación vas a tener que dar explicaciones. Vas a tener que recorrer un camino que te va a comprometer. Habla de la inflación cuando ya seas gobierno. Ahora decide la inflación nada más que el gobierno se equivoque y que miente. Y que lo que importa es el trabajo por los hijos y demás. Acto seguido, cuando esto está en sobredosis de TV, además se puede ver, seguramente lo van a pasar en alguna otra ocasión. Efectivamente aparecía Sturzenegger, acto seguido, a lo que él contaba, de cómo Durán Barba le decía cuánto tenía que manifestar, qué era lo que podía señalar en materia política, aparecía hablando de los hijos y hablando de que el gobierno mentía con respecto a la inflación. Así construyó ese lugar un personaje muy triste en la historia de la Argentina, que le ha hecho infinito daño, infinito daño al país. Y que sigue muy tranquilo y muy campante haciendo su vida y hasta da clases. Está bien, porque ese tipo de gente que va a los cursos de Sturzenegger es eso lo que quiere aprender. Cómo jorobar al pueblo, cómo quedarse dentro de una élite, cómo conseguir trabajo en las grandes multinacionales, en las grandes empresas, y cómo ser un servil del sistema y, por supuesto, pasar una buena vida, si buena vida es tener una gran casa y tener posibilidades materiales que permitan lo que usted ya puede perfectamente imaginar. Pero esa es la forma de hacer política. El famoso coaching, lo que se llama marketing, y esto es lo que la derecha hace en cualquier parte del mundo. Llevado por la intuición, como Trump, que seguramente tendría también algunos colaboradores, o llevado por Durán Barba de la mano, como lo llevaban a Sturzenegger y a todos los integrantes del PRO. Pero, ¿quién le dijo a Santilli? Vos hablá de la gente. Todo el tiempo hablá de la gente y no lo sabemos ahora quién está manejando eso. Pero qué tristeza que sea esto lo que hay para decirle, cuando este hombre es candidato a representar, de alguna manera, a una provincia que es un país, a una provincia de trescientos y pico, de mil kilómetros cuadrados, con dieciséis millones de habitantes, y todo lo que hace es sentarse y decir, la gente quiere, la gente no es. Es un disparate, es un mamarracho. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque creen que le sirve. ¿Y por qué le sirve? Porque hay mucha gente, y vuelvo a la frase inicial, que es capaz de decir, a mí no me interesa la política, son todos iguales. Muchas veces hablamos de esto. Alberto Fernández, para cerrar esto, dice que ningún especialista en coaching le tiene que explicar dónde está parado. Y ojalá que siempre sea así. Hemos hecho mucho, nos queda mucho por hacer. Que no nos confundan, que no nos confundan. Nosotros no hablamos de la gente. Nosotros estamos con la gente. Nosotros somos la gente. Nosotros nacimos en el pueblo. Nosotros somos parte del pueblo. No me tiene que venir ningún especialista en coaching a explicarme dónde estoy parado. Si hay algo que sabemos en política, es qué intereses representamos. Nuestros intereses, los intereses representamos son los de ustedes. No son ni de los banqueros ni de los acreedores. Son los de ustedes. Y eso no tenemos que aprenderlo. No me lo tiene que explicar ningún especialista en coaching. Estamos en un momento de campaña electoral donde las discusiones pueden ser muchas y donde precisamente la oposición se encarga de que discutamos cualquier cosa menos política. Y me parece que hoy en día la discusión está plantada entre si vamos a acompañar un proceso en donde el Estado cada vez sea más fuerte y esté cada vez más presente o vamos a acompañar una idea en donde el mercado lo determine absolutamente todo. Esto también se esconde detrás de cada boleta. Qué difícil es que la sociedad toda comprenda que el Estado es lo único que nos incluye a todos más allá de lo que cada uno sea o quiera en la vida. ¿Alguien de verdad cree que va a encontrar su felicidad, que va a haber cumplido sus deseos creyendo en la libertad del mercado y en sus mandamientos? No hay país, ni nación, ni sociedad justa sin un Estado fuerte que conduzca y que ordene a la sociedad a partir de garantizar su pluralidad y el libre ejercicio de los derechos de todos. Hagamos el ejercicio de preguntarnos ¿qué nos pasó en nuestra historia cuando el Estado estuvo ausente? No hay que ir muy lejos, ¿eh? ¿Qué quiere de nosotros el mercado? ¿Cuál es el precio a pagar? Tenemos un precio. Si aceptamos al Estado como el espacio donde todos y todas estamos representados vamos a entender muchas diferencias. La diferencia entre la educación bajo el mandato del Estado o fuera de él de la salud bajo mandato del Estado o fuera de él. En esta disputa, a partir de esta disputa se va construyendo una sociedad y así el futuro de muchos. ¿Se podrá discutir esto en campaña? ¿Qué hubiese sucedido si esta pandemia llegaba con un gobierno que se desentendiera del Estado como fue el gobierno de Mauricio Macri? Estaremos en el sálvese quien pueda lo vemos hoy, lo expresan sus dirigentes. ¿Qué hubiese sido nuestro sistema sanitario? Nos los hemos preguntado en más de una oportunidad. ¿El poder legislativo que vamos a votar ahora? ¿El poder ejecutivo que votamos hace un año y medio? Tiene una porción de nuestra mirada tiene una porción de nuestro interés porque tiene el voto de muchos y de muchas. El mercado no lo elige nadie y el mercado solo nos reconoce si le consumimos. ¿Puede nuestra democracia permitirse ser gobernada por alguien que no ha sido elegido por el pueblo? A veces pasa, ¿eh? Y ahí están los jueces. ¿Pero qué ocurriría si esta Argentina se encamina a creer que cuanto menos participe el Estado más libertad se tiene? Es todo lo contrario. Vamos al ejemplo de la vacuna contra el COVID. Para el mercado es un negocio, para el Estado es la posibilidad para recuperar una sociedad que necesita empezar a producir, generar trabajo y oportunidades. Este ejemplo lo podríamos llevar a todas las instancias. Someter a una sociedad al mercado es someterla al abismo. Lo hemos vivido. ¿Qué bueno sería entonces que la política discuta? ¿Qué cree del Estado? Cuando uno recuerda que hace 48 horas María Eugenia Vidal dijo que volvería a hacer lo mismo que hizo siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires, uno dice ¿de verdad que se va a volver a votar a una mujer que le entrega nuestra vida a los vaivenes del mercado y a los intereses de las corporaciones y los poderes concentrados? ¿O la Argentina va a apostar por un Estado que nos incluye a todos y a todas con errores y con aciertos? Casi que esta elección también es una disputa entre lo colectivo y lo individual. ¿Vamos a votar un proyecto de país colectivo o vamos a seguir mirando nuestro ombligo cercando nuestra parcela y creyendo que la vida empieza y acaba en el interés de cada uno? Ojalá podamos discutir política. También es una manera ¿quiénes creen que es el Estado quien garantiza derechos y oportunidades y quiénes creen que es el mérito individual y unos señores con mucho dinero los que nos van a garantizar un futuro? Esto también se va a votar en el mes de septiembre.